de la semana. Centro Dermatológico Dermahilin presenta. Bueno, pues ya, ya estamos con el doctor Rubén Aguilera, médico general, director médico de Centro Dermatológico Dermahilin. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ceci, buenos días, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Gracias por estar con nosotros, me da mucho gusto que esté aquí, aquí en Arriba Corazones, y tenemos un tema a tratar bien interesante, ¿Verdad, doctor? Adelante. Sí, tenemos algo buenísimo que vamos a platicar hoy, que es sobre eliminación de tatuajes con láser, y un tratamiento de rejuvenecimiento que se llama Hollywood Pill o Carbon Pill. A ver, vámonos con lo de los tatuajes, ¿A poco se pueden eliminar, doctor? Se pueden eliminar, la mayoría de los tatuajes. Ajá. Requerimos de hacer una valoración previa para ver qué tipo de tatuajes se pudiera eliminar o no. La mayoría de colores se pueden eliminar al cien por ciento, el tratamiento se hace con con el láser, una plataforma de láser que se llama AlmaQ, es una plataforma que tiene una amplia gama de tratamientos, aparte de poder eliminar tatuajes, nos ayuda también a hacer tratamientos sobre rejuvenecimiento, tratamientos para eliminar manchitas, tratamientos para eliminar las pequeñas venitas que se hacen en la nariz, que se llaman en las gestasias, las várices en las piernas también, y pues cicatrices para acné, para disminuir la gente que tiene mucha grasita en su piel, con ese le podemos dar tratamiento, pero principalmente el día de hoy vamos a tratar los tatuajes y el Hollywood Pill. El tatuaje, por ejemplo, cualquier tatuaje puede ser que te pueda ayudar a eliminarlo totalmente o se va atenuando. Se va atenuando, requiere la mayoría de tatuajes, obviamente depende del tatuaje de las sesiones, pero el promedio va entre tres hasta doce sesiones, depende mucho el tatuaje que 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 estemos tratando, pero sí, sí se puede eliminar al cien por ciento. ¿Ese es el aparato, verdad? Ese es el el equipo. Ajá. Se pueden eliminar al cien por ciento los tatuajes. Y con sesiones, espaciadas o o tiene que ser en la semana van varias sesiones. Son por sesiones, hay que darle su tiempo de recuperación a la piel después del procedimiento. La verdad es que es un procedimiento muy tolerable, no genera dolor, de todos modos nosotros aplicamos un poco de anestesia a los pacientes previo al tratamiento y las sesiones se deben de realizar cada tres a cuatro hasta seis semanas, depende de la recuperación de la piel de cada paciente. La aplicación de la anestesia es tópica, ¿verdad, doctor? La aplicación es tópica, es un ungüento, dejamos al paciente ahí descansando un ratito, mientras preparamos el equipo para realizar la sesión de tratamiento. Después de hacerte este tipo de tratamientos, ¿cuáles son los cuidados que debes de tener? Nosotros indicamos el tratamiento especial, que es igual un tratamiento tópico con cremas que nos van a ayudar a regenerar la piel y también evitar la formación de cicatriz. Fíjense qué tan importante es de que ya tenemos, bueno, esta excelente tecnología médica con ustedes, que puede hacerse la eliminación o atenuar los tatuajes totalmente con una técnica muy padre ahí con ustedes en el centro dermatológico, que es interesante saberlo, doctor. Es interesante saberlo porque todavía mucha gente desconoce que en realidad sí se pueden eliminar los tatuajes. Bien, entonces esto lleva varias sesiones, de 10 a 12 sesiones, no es doloroso, se aplica la anestesia en un momento dado y debes de tener cuidados, depende del tipo de tu tatuaje, ¿verdad? Así es, depende del tipo de tatuaje, es como nosotros realizamos la sesión, no todos llevan el mismo protocolo. Nos vamos al siguiente tema, doctor. Claro que sí, el siguiente tema que quiero platicarles aquí es de un tratamiento padrísimo, que es el Hollywood Pill o hay también quien le llama Carbon Pill. Es el tratamiento de las estrellas, ¿por qué? Porque es un tratamiento que se puede realizar muy rápidamente y nos deja una piel súper hidratada, súper luminosa inmediatamente después de realizar el tratamiento. El tratamiento consiste en aplicar una mascarilla de carbón activado que se deja un rato para que pueda fijarse a la piel y posteriormente con el láser, que es el mismo láser para los tatuajes, el alma Q, lo vamos a ir retirando. Esto nos va a hacer una exfoliación de la piel que nos va a ayudar a disminuir el exceso de grasa, nos va a ayudar también a aumentar la producción de colágeno, a estabilizar el pigmento, los poditos dilatados nos va a ayudar a tonificarlos y mejora muchísimo la calidad de la piel en general. Esto, ¿cada cuándo te lo puedes hacer, doctor? Este tratamiento lo podemos realizar cada tres a cuatro semanas igual y pues es padrísimo, la verdad es que deja una piel fresca, rejuvenecida, padrísimo está. ¿Hay contraindicaciones para esto? No hay ninguna contraindicación, se puede realizar prácticamente a todos los tipos de piel, siempre y cuando, por ejemplo, muchos pacientes nos preguntan, oye, si voy a ir a la playa o si vengo llegando de la playa, bueno, ahí sí hay que dejar unos dos semanas a que se recupere la piel después de haber estado a exposición directa al sol y se aplica sin ningún problema. Después de hacerte este tratamiento, el carbón pink, por ejemplo, ¿qué cuidados debes de tener? Aquí nada más hay que aplicar protector solar inmediatamente después de realizar el tratamiento y tú te puedes ir a hacer tu vida perfectamente normal, no requiere tiempo de recuperación y no duele para nada. Gracias, mi doctor. Gracias a ti. Saludos a todo el personal. Gracias. Gracias por estar con nosotros, lo esperamos la próxima semana con más temas a tratar. Aquí nos vemos y son bienvenidos todos con todo gusto en la clínica. Claro que sí. Vamos a esto, adelante. Centro Dermatológico Dermahyland presentó.